Hola a todos en el canal de YouTube de Software Guru o en la app de podcast que uséis. Os recordamos que ya estamos en Apple Podcast, en Overcast, en Breaker, etc. Así que nos podéis encontrar allí. Y vamos ya con el episodio 25 de Sassproduce Chat. Como ha pasado en algún otro episodio pasado, os traemos hoy un invitado que nos va a hablar de cómo trabaja en remoto con una compañía global, cómo lo integra con una vida sana y sus consejos para el que esté pensando en dar este paso. Enseguida lo introducimos a Fran Sevillano, que ya está aquí con nosotros. Pero antes saludo al co-host de Sassproduce Chat, Claudio Cosío, que hoy no está en remoto, sino desde las oficinas de NIRsoft en Ciudad de México. Hola, Claudio. Sí, un saludo muy fuerte, Fran, Dani. Aquí es todavía 11 de la mañana aquí por Ciudad de México. Visitando las oficinas un ratito. Tenemos hoy ahí visita de partner bastante importante. La gente de Freshworks nos visita el día de hoy, entonces hay que ponerse, recibirlos en las oficinas por acá, ¿no? Y bueno, Fran, gracias por tomarte el tiempo de compartir con nosotros ahí tus insights, todo lo que has aprendido en estos años trabajando como desarrollador de iOS, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, eso es. Sí, encantado de conocerte, Claudio. No nos conocíamos y también el otro día conocí a Dani, que no le conocía solo de Twitter y demás. Así que un placer enorme estar aquí con vosotros. Y sí, por mí encantado de contaros todo lo que pueda aportar. Pues genial. Genial. Pues breve intro de Fran Sevillano, que muchos ya lo conocen porque lo habrán escuchado en la conferencia. Pero Fran es desarrollador senior de iOS en LolliPlanet. LolliPlanet es una de las multinacionales de viajes más importantes en el mundo. Pero antes de eso creó también una app de iOS que se llama Instagram para ver las fotos de Instagram localizadas cerca de nuestra zona. Y también ha sido uno de los encargados de configurar el currículum para el Bootcamp en iOS, en Ironhack Madrid. Y bueno, pues también lideró la programación en iOS para TouristEye, que terminó adquiriendo LolliPlanet en 2013, si no me equivoco. Pero bueno, ya nos contará más detalles de esto, Fran. Gracias por tu tiempo otra vez. Y bueno, pues empezamos, si quieres, porque cuando tú tenías un podcast, alguna gente no lo sabe, pero Fran tuvo su propio podcast de entrevistas en la red Emilcar FM. Y en este programa a Fran le gustaba mucho arrancar los episodios pues con la pregunta de, bueno, pues cómo se ha desarrollado tu carrera hasta hoy. Es decir, Fran, tú acabaste tu grado de Ingeniería Informática en la Complutense en 2010. ¿Cómo, desde allí hasta hoy, cómo ha sido tu trayectoria? Cuéntanos un poco por los proyectos y las empresas que has pasado. Sí, pues bueno, yo cuando terminé, la verdad que siempre me había gustado la programación y demás. Y bueno, me metí a la carrera porque creía que era lo que más me iba a gustar. Y cuando terminé, sabía que me gustaba la programación, había visto algunas cosas en la carrera, pero la verdad es que no tenía casi ninguna idea de cómo se podía aplicar en la vida real esto que había aprendido. Entonces no tenía mucha idea. Entonces me puse a buscar becas antes de terminar la carrera para ir cogiendo experiencia antes de terminar. Y justo vi una que había en una empresa que tenía bastante buena fama, había una beca de movilidad, de desarrollo en aplicaciones móviles. Y era algo que yo dije, mira, esto tiene buena pinta. Y bueno, yo como en la carrera no había visto prácticamente nada de Java, pues había dos opciones. Entonces o me metía a Android o me metía en iOS. Como no sabía nada de Java, pues me dijeron, pues nada, tú iOS, que es OKC, tú has visto C++ o Google, más o menos parecido. Y yo, bueno, pues vale, encantado. Y bueno, entré en un proyecto muy chulo desde el principio y la verdad es que ya me enganché. Entré en un proyecto de investigación y desarrollo que era muy parecido, hacíamos algo muy parecido a una aplicación que se llama Detour, que es del fundador de Groupon, no sé si lo conocéis. Bueno, no sé cómo estaba la aplicación ahora mismo, pero bueno, es algo muy parecido. Eran guías por ciudades, ¿no? Así que ya desde el principio entré en el rollo de las guías y todo esto. Era básicamente pues una guía de audio, tú ponías el teléfono, le ponías los cascos y un sonido que estaba geolocalizado, tenía una ruta geolocalizada, entonces te guiaba a lo mejor, pues imagínate la Gran Vía, ¿no? De Nueva York, pues un audio guía que te va guiando por esa calle a través del sonido. Pues algo así. Fue muy chulo, muy chulo. Y bueno, pues ya me enganché desde el principio. Y bueno, luego continué en esa empresa. También aparte de... Se llama Deimos, por cierto. Es una empresa española que sobre todo es aeroespacial, pero bueno, tienen todavía su parte de movilidad. Y bueno, también hacían trabajo para clientes. Y también es algo que me gustó bastante, trabajar con clientes. Lo que pasa es que llegó un momento que a mí empecé a entrar dentro del mundillo startup y tal, a conocer gente de ese mundillo. Entonces, pues me picó ya el gusanillo de trabajar en un producto. Más que con clientes, ¿no? Quería estar dentro de, pues eso, todo haciendo piña, trabajando en un producto con más gente y tal. Y justo, pues por esa época, en 2012 así, conocí a Javier Escribano, que es uno de los fundadores de Turistai. Y bueno, y justo pues al poco tiempo vi que necesitaban un desarrollador de EBS y dije, pues nada, esta es la mía. Así que hablé con ellos y al final acabé entrando a trabajar ahí con ellos. Y muy bien, la experiencia fue muy buena porque enseguida me cogieron muy bien. Hicimos mucha piña. Justo nos admitieron una aceleradora en Silicon Valley. Estuvimos en 500 Startups, que es una de las aceleradoras más grandes. Está Y Combinator y luego está esta. Y yo creo que son las dos más prominentes. Y nada, estuvimos allí, pues eso, estuvimos unos cuantos meses allí dándolo todo. Y bueno, lo pasamos muy bien, trabajamos muchísimo. Y bueno, y luego al final, pues oye, el resultado al cabo de ese año fue que Lonely Planet, pues, acabó adquiriendo la empresa. Así que bueno, nos salió bastante bien. Y nada, así que yo entré en Lonely Planet y nada, y desde ahí, desde entonces estoy en Lonely Planet. Ahí trabajando por actualizar la empresa al mundo digital. Y esa ha sido un poquillo la trayectoria. Genial. Y ya que estamos en Lonely Planet y como desarrollador senior de iOS, seguro que a nuestra audiencia técnica de Software Guru les interesa saber a qué dedicas la mayor parte de tu tiempo en Lonely Planet, qué es lo que más tiempo te ocupa, si trabajas en guides, trabajas en trips, en algún otro proyecto interno de Lonely Planet. Y cómo estáis organizados en el equipo. Pues bueno, la verdad que dentro del equipo de movilidad tenemos una organización bastante curiosa. Porque bueno, por dar las características del equipo desde el principio, que eso, que entramos varios de Touristai, que veníamos de España. Luego habían contratado a otra persona que estaba en otra ciudad de Estados Unidos. Las oficinas centrales están en Nashville, que es la ciudad de la música de Estados Unidos. Pues bueno, por las características del equipo desde el principio, empezamos a trabajar en remoto. Y bueno, y así ha continuado. Por suerte, se nos ha dado bastante bien, nos hemos organizado muy bien y están bastante contentos con cómo trabajamos. Y trabajamos así, es un equipo que no es muy grande tampoco. Somos, ahora mismo somos seis personas, hemos llegado a ser diez. Pues bueno, vamos entre seis y diez. Dependiendo de cómo vamos contratando y cómo nos van robando el talento. Porque luego al final nuestros compañeros se van a Amazon, a Apple. Pues eso, al final es difícil mantenerse competitivo en Estados Unidos, sobre todo en una ciudad como Nashville, teniendo San Francisco y teniendo otras zonas donde pagan muy bien. Pues claro, la gente, pues al final, y bueno, con proyectos muy chulos. Así que al final, pues nos cuesta mantener a la gente. Entonces, pues estamos ahí en una batalla constante de mantener a la gente, contratar, que se la lleven y así. Sí, pero bueno, nos vamos manteniendo. Y bueno, trabajamos, no sé si quieres que te cuente más detalles de... Sí, sí, sí. Sobre todo porque todos los que nos escuchan en Software Guru, básicamente son desarrolladores, gente que trabaja en equipos de ingeniería. Entonces yo creo que cualquier detalle técnico y cualquier disciplina o cualquier proyecto que nos cuentes nos va a servir. Sí, pues bueno, ahora estamos muy centrados en Guides. Ha habido otros momentos que, como bien dices, hemos también trabajado en otras aplicaciones como Trips, que lanzamos hace, ¿cuándo fue? No sé, hace un año, año y medio, no sé si algo más, ya perdí un poco la cuenta. Y bueno, pero ahora hemos estado muy centrados en Guides y en integrarla con el resto de la plataforma del Only Planet, porque ahora mismo la experiencia que consigues en la web no está muy alineada con lo que consigues en lo que tienes en las aplicaciones. Entonces estamos ahora intentando unificar todo eso para darle más consistencia y que un usuario pueda pasar de una a otra de forma, pues eso, sin problemas. Entonces pues eso es lo que estamos trabajando ahora. En Guides lanzamos como un primer paso por entrar en el mundo del móvil, porque el Only Planet estaba un poquillo ahí, pues bueno, le faltaba, por eso también entramos nosotros. Y bueno, poco a poco lo hemos ido evolucionando y es en lo que seguimos trabajando. Entonces, pues bueno, ahora trabajamos en Guides. Dime. Una pregunta. Y acabas de tocar un tema muy interesante, ¿no? Que es el cómo estandarizas la experiencia de usuario tanto de desktop al móvil, ¿no? Que sabemos que son como, que hay un gap muy interesante ahí que la mayoría de las empresas están ahorita batallando, ¿no? Y lo acabas de decir ahorita con Lonely Planet. Y no es que batallen porque la empresa no sea suficiente digital. Simple y sencillamente, sus usuarios, ¿no? Están cambiando la manera en que consumen los contenidos, ¿no? Entonces, ahorita tú como desarrollador senior, ¿cuáles son los retos que enfrentas, no? O sea, obviamente tienes al Product Owner, tienes a los PMs, y el rol tuyo ahorita como senior developer de iOS, ¿cuál es, no? O sea, ¿cuál es tu día a día? Y qué buenas prácticas podría recomendarle a la audiencia de Software Guru, ¿no? Sí, bueno, mi rol como desarrollador dentro de un equipo como el de... También es como me veo yo, ¿no? Bueno, somos un equipo pequeño, entonces, pues, todos hacemos, intentamos... Pues, es un entorno muy colaborativo. Somos, al ser pocas personas, pues, podemos todos, digamos, meter mano o dar opinión en un poquillo todo lo que sucede. Entonces, pues, bueno, desde... Como yo no solo me dedico a escribir código y a crear funcionalidades, sino también a dar feedback a los diseños, a dar feedback a las especificaciones de nuevas funcionalidades, y si el Product Manager dice que quiere, pues, eso, que quiere hacer esta feature, una nueva feature, pues, entonces, pues, escriben un documento o nos lo explican, le damos feedback, decimos por qué sí, por qué no, pues, eso, indagamos en otras formas de hacerlo, también proponemos nuevas funcionalidades, o sea, que no solo se resume en escribir código, sino también, pues, eso, trabajar con la gente del producto, trabajar con los diseñadores para intentar crear funcionalidades que tengan sentido dentro de la plataforma, ya que, pues, bueno, nosotros somos expertos en las plataformas móviles, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor, pues, un diseñador, pues, no tiene tan claro si algo se puede hacer o la viabilidad de hacer algo en iOS o en hacerlo en Android, entonces, pues, también ayudamos ahí. Y, bueno, una cosa que hacemos en Dorniplan, que no sé si es demasiado habitual, también trabajamos bastante cerca de los usuarios. Nosotros respondemos directamente mucho de las, pues, de las quejas de los usuarios, estamos muy pendientes de las reviews del App Store, entonces, intentamos estar muy cerca de los usuarios y escucharles con bastante frecuencia. Pues, eso ahora, desde que se pueden responder las reviews del App Store, lo hacemos, desde, tenemos un canal, tenemos canales muy directos de comunicación con sus usuarios y lo tomamos bastante en serio para intentar siempre estar ahí. Entonces, pues, bueno, esas son algunas cosillas que, a lo mejor, no son tan habituales o como que hacemos nosotros dentro del Dorniplanet, aún siendo desarrolladores. Sin duda, el que tengáis... Bueno, Clau, Clau, dale. El tema del user feedback, creo que, a nivel de cualquier producto, ¿no? O sea, en cualquier plataforma es crítico, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, que el Dorniplanet, pues, sí está... Se fija mucho en el tema de los reviews en el App Store, ¿no? Más o menos, ¿qué porcentaje de los comentarios, digamos, o feature requests que realizan a través de esta plataforma que son los reviews del App Store, pasan realmente al backlog de ustedes para implementar como una nueva feature? ¿El porcentaje es alto o bajo? No sé, bueno. Hombre, eso es bajo, porque, bueno, hay muchas, ¿no? A lo mejor cada uno tiene su idea de lo que quiere que haga la aplicación y eso, no sé, es una idea muy peregrina de lo que puede hacer, ¿no? Que quieren que haga, yo creo que sea algo muy extraño y es raro, ¿no? Y luego, también suele ser que las más frecuentes, pues, ya las hemos tenido en cuenta, ¿no? Entonces, y ya las tenemos en el backlog y las vamos a implementar. Entonces, que venga un usuario y nos pida algo y lo consideremos, pues, yo creo que es relativamente raro, pero por eso, porque muchas son ideas que a lo mejor no creemos que tengan mucho sentido. Y otras, pues, ya las hemos tenido en cuenta. Entonces, pues, eso suele ser bajito, yo creo. Pero, bueno, sí que nos viene muy bien para identificar problemas que a lo mejor a nosotros nos han escapado en testing. Pues, eso, enseguida alguien nos dice, oye, esto no se ve bien, o no sé, esto no se carga, lo que sea. Entonces, es muy rápido. Enseguida, pues, enseguida nos llegan quejas. Supongo que tenemos un gran volumen de usuarios. Enseguida nos llegan quejas. Entonces, nos ayuda mucho a reaccionar rápidamente y a arreglar las cosas que a lo mejor, pues, eso, a priorizar ciertos problemas frente a otros porque hay más gente que se queja. Entonces, nos ayuda bastante el feedback de los usuarios. Qué bueno, Fran. Has mencionado que si es una compañía orientada a producto, producto oriente, también participáis del soporte a los usuarios. Pero también tenéis una distinción y, como muchas otras compañías, estáis siendo amigables al trabajo remoto, remote-friendly. Y algunas de mis compañías favoritas ahora mismo son solo remoto, ¿no? Automatic, GitLab, Elastic. Están creando unas culturas muy atractivas para los empleados. Entonces, llevas más de cuatro años trabajando en remoto. ¿Por qué decidiste trabajar en remoto? O sea, yo me lo he planteado alguna vez, lo he intentado, pero siempre, como hablamos en el episodio 17, trabajar desde casa tiene sus evidentes ventajas, como el tráfico caótico, puedes trabajar desde cualquier sitio, flexibilidad en tu setup, etcétera, pero tiene sus inconvenientes, ¿no? Pues muchas veces, si el equipo no sigue estas reglas de una empresa distribuida, eso te perjudica. Pues tienes que leer el issue, tienes que testearlo, corregirlo, comitarlo tú solito. Bueno, a veces no es tan sencillo. Entonces, me gustaría saber cuáles fueron tus motivaciones iniciales, si fue algo que tú decidiste y si sientes que no podrías volver a trabajar en una oficina ahora mismo. Tampoco es que crea que no pueda trabajar en una oficina, pero realmente no me apetece demasiado. Sobre todo la parte de no estar trabajando en una oficina, si tuviese una oficina al lado de casa, pues a lo mejor sí que los haría más. Pero bueno, al ser un equipo que estamos muy lejos, o la mayoría de estar en Estados Unidos, pues al final no queda otra. Y bueno, ya es verdad que tampoco, o sea, no me planteaba, yo cuando empecé a trabajar, pues no me planteaba trabajar. Yo, ya cuando en el futuro voy a trabajar desde casa, porque es lo que siempre quería hacer. No, fue un poco las circunstancias. Llegó el Only Planet, nos dijo, es que queréis venir a Estados Unidos, y yo en particular, pues no me quería mudar a Estados Unidos. Me gusta mucho Estados Unidos, pero no estaba en mis planes, no estaba en mis planes sin ir para allá. Entonces, pues dije, bueno, si yo puedo quedarme aquí, pues a mí me encantaría quedarme aquí, trabajar con vosotros, ir las veces que haga, que haga falta, pero no, yo por mí me quedo aquí. Y entonces, pues bueno, al principio, no fue demasiado intencionado que trabajásemos así, pero bueno, por las características del equipo, como os he dicho, pues empezamos así. Y bueno, ya ha sido un proceso de aprendizaje. Empezamos, había más gente en la oficina al principio, entonces, es verdad que era más difícil, es uno de los grandes problemas de esto de trabajar en remoto. Si hay muchas, si las conversaciones suceden cara a cara en la oficina, y la gente que está en casa no se entera, pues te pierde muchas cosas, no sabes por qué suceden, etcétera. Y al principio había un poco de este caos. Luego ya poco a poco nos fuimos, nos hicimos, pasamos de ser remote last a ser remote first. Entonces, como si fuésemos, ahora aunque haya gente en la oficina, trabajando juntos, trabajamos como si todo el mundo estuviese en casa. Entonces, eso ha ayudado mucho. Todas las conversaciones suceden online, ¿no? En todas las conversaciones quedan casi todas registradas. Siempre hay alguna que se escapa, porque es un hangout o lo que sea, alguien se lo veía a tomar notas, pero bueno, todo queda registrado, intentamos que todo quede por escrito. Y bueno, y tiene sus inconvenientes, algunos tienen sus inconvenientes, pero en general yo creo que permite, permite un trabajo muy eficiente, porque, por ejemplo, cada una de las personas que trabajamos en casa tenemos tiempo, grandes bloques de tiempo sin distracciones, ¿no? Que es algo súper importante a la hora del trabajo que realizamos, sobre todo, yo creo, desarrolladores, diseñadores, tener bloques grandes de tiempo en lo que puede estar centrado en una sola cosa es fundamental, ¿no? Hay un essay por ahí de Paul Graham que habla muy bien de esto, que es Manager versus Maker, Maker o Maker versus Manager o algo así y habla muy bien de esto, ¿no? El manager puede tener, tiene bloques de media hora en los que hace una reunión por aquí, un email por allá, tal, 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 pero un desarrollador, un diseñador, cuando te pones a escribir algo grande, tienes que tener tu bloque grande, ¿no? Y estar en casa te permite hacer eso, te permite sentarte, yo, por ejemplo, me pongo aquí a las 11 de la mañana, por ejemplo, si no me apetece madurar, me pongo a las 11 de la mañana y a lo mejor hasta las 2 de la tarde no paro, y me pongo pum, 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 y eso es una productividad grandísima, no me ha interrumpido nada, a lo largo de la mañana, eso, estoy completamente centrado en esto y yo entonces creo que permite mucha, mucha, mucha concentración. Y, bueno... Es posible, Fran, que, por ejemplo, trabajando desde casa puedas también caer en algunos malos hábitos, ¿no? Como comer enfrente de la pantalla o, pues, tener una sensación de aislamiento y, por tanto, pues, no querer salir, pasar demasiado tiempo en casa. Entonces, hablemos un poco de las rutinas o de los descansos que tú te marcas para refrigerar un poco la cabeza y mantenerte productivo de lunes a viernes, ¿no? El burnout, al final, aumenta exponencialmente si el estrés de tu trabajo lo sumas a un desgaste mental. Entonces, ¿cómo te organizas tú? ¿Cómo organizas tu horario para que, pues, no te desgastes tanto y un poco para dar pautas a la comunidad de Software Guru que se esté planteando también trabajar en remoto? Sí, sí, creo que uno de los principales problemas de trabajar en remoto, yo creo que hay dos problemas. Eso es prácticamente es no salir de casa y eso significa que al final te acabas encontrando bastante solo, o estás todo el día solo en casa trabajando, te acabas un poco cansado de eso. Y el segundo es que si adquieres más hábitos, como, por ejemplo, tirarte o no madrugar, empezarte a trabajar, se te alarga el día, no sales de casa, no te has cambiado de ropa, no te has duchado, no te has, no, no has ni siquiera has comido, luego mal comes, cenas, entonces yo creo que es muy importante marcarse, marcarse ciertos, marcarse ciertos hábitos diarios, aunque estés en casa, marcarse ciertos hábitos diarios que te permitan tener un, tener un, pues eso, un control, ¿no? A mí me gusta eso, me gusta organizarme por bloques de tres horas, más o menos, porque eso me permite, pues eso, estar muy centrado, pero luego sé que a las tres horas voy a salir, voy a hacer algo, entonces más o menos como me lo intento organizar es tener un bloque al mediodía para hacer ejercicio y comer y luego después por la tarde, después de trabajar, pues igual, hacer ejercicio o intentar siempre quedar con alguien para asegurarme, cuando termino de trabajar desconecto y salgo de casa, creo que es fundamental, sobre todo, sobre todo, pues eso, yo creo que sobre todo para mí al mediodía es fundamental porque te permite, te permite salir de casa, te permite tomar el sol que creo que es algo importante, parece que, parece que un mediodía, pero cada vez está, está más demostrado que es tomar el sol y el lado del sol es muy importante, hacer ejercicio que es fundamental y bueno, y luego eso, llevar una, intentar llevar una dieta sana, no esperar a no hacerme, a no tener comida y sacar algo del congelador y hacerme alguna guarrería o pedir una pizza o salir a comer sin intentar llevar una buena rutina en ese estilo, entonces yo creo que es fundamental, pues eso, básicamente. Una pregunta, ¿y herramientas o apps que utilices para hacer esto? No sé, hay mucha gente, por ejemplo, que utiliza la técnica de Pomodoro, ¿no? Sí. Pomodoro de una hora o 40 minutos y sus descansos, coméntanos si tienes algunos de estos tips, insights que has aprendido en todos estos años que estás trabajando desde remoto. Sí, yo he usado Pomodoro pero para mí era un poco restrictivo, a veces pues no se me ha dado cuenta que a los 25 minutos pues no necesitaba parar, podía seguir y prefería seguir, entonces era como, no sé, no siempre viene igual la concentración, así que me cuesta un poco siempre tener bloques ahí de 25 minutos con luego descanso, ¿no? Yo es un poco, pues bueno, sí, lo voy un poco, lo voy viendo, ¿no? dentro de, hay que también tener un equilibrio y conocerse supongo, si por ejemplo, pues eso, llevo dos horas y estoy concentrado todavía pues continúo, en cambio si llevo una hora y me noto que estoy atascado de una cosa pues a lo mejor me viene a hacer un descanso, también es una de las, de lo estupendo de trabajar en el remoto que no tienes, que si llevo una hora estoy muy quemado o algo no me atascas, sé que me voy a ir a hacer ejercicio y cuando vuelvo probablemente me salga mejor, entonces lo puedo hacer, entonces es una de las, es una de las grandes, de las grandes cosas, te organizas tu tiempo como, como tú quieras y creo que es algo muy importante. Pues muy bien, muy interesante, Fran, ya estamos llegando al final, ha sido muy rápido pero, pero muy útil todo lo que nos has contado, para, bueno, para que todos puedan contratar contigo, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Pues tengo, tengo una página web, fransevillano.com, ahí tengo enlaces a todas mis redes sociales, así que creo que ese es el mejor sitio, cualquiera que quiera, cualquier, no sé, lo que sea, pues ahí me puede, ahí me puede contactar. Genial. Fran, una recomendación de alguna app que estés utilizando que te haya gustado a nivel de, tanto de su funcionalidad como de lo que ha, algo que haya captado tu atención en los últimos meses. Veamos, a ver. Puede ser de trabajo también, Fran, algo que uses a diario, de videoconferencia, aplicación de notas, algo que te ayude también a ser más productivo, por ejemplo. Sí, bueno, mi workflow de notas es un poco, ah, últimamente, bueno, puedo contar sobre notas, soy un poco friki de las notas, así que os puedo contar, utilizo, antes utilizaba notas en iOS y ahora empecé a utilizar la aplicación nativa con mi novia para organizarnos todo y es súper útil y lo han mejorado muchísimo, pues no sé si es desde iOS 11 o desde cuándo, pero, porque antes no la usaba, pero ahora está muy bien, es bastante potente y, bueno, aunque es muy sencillita, yo creo que si hace el trabajo pues no necesitas más. Tiene tablas, tiene checklist, entonces, pues organizarnos la compra, los gastos, todo eso está muy bien y luego tengo un flujo para mis notas que, bueno, utilizo en Vialt, en Mac, no sé si la conocéis, que es Notation Velocity y entonces, pues te permite abrir, si quieres escribir una nota muy rápido, te permite grabarla súper rápido y luego te permite sincronizarlo con un servicio con, que es una aplicación que se llama SimpleNote que es de, además es de Automatic y, pues eso, entonces yo tengo SimpleNote en el iPhone y tengo el Vialt en el ordenador y ahí tengo todas mis notas, puedes tener etiquetas, puedes, tienes todo sincronizado a través de, además, así, a través de SimpleNote, entonces está muy bien y, bueno, no sé, aplicaciones, bueno, soy un poco friki de esto de la luz, creo que es algo muy importante y que no, bueno, probablemente con el tiempo empecéis a escuchar, os empiece a escuchar cada vez lo más importante que es porque cada vez está habiendo más investigación sobre esto, lo importante que es la luz y sobre todo para la gente que estamos todo el día ante la pantalla metidos dentro de casa, es muy importante tomar la luz adecuada, entonces hay una aplicación que se llama La luz de la pantalla, ¿no, Fran? No dice la luz única. Sí, la luz natural, la luz natural, ambas, bueno, la luz en general, por el día es muy importante tomar la luz del sol y por la noche es muy importante no tomar la luz de las pantallas, no sé, soy un poco, un poco, no sé, un poco friki con esto, pero creo que es súper fundamental y entonces hay una aplicación que se llama T-Vitameter que es un poco truño pero hace su función que es decirte el número, la cantidad de luz que estás absorbiendo en ese determinado día, entonces si está nublado y dependiendo de la época del año la luz se absorbe diferente, ¿no? La luz, la refracción de la atmósfera incide de una forma diferente, entonces yo creo que es algo muy sencillo y que cualquiera puede hacer y que creo que puede mejorar mucho la salud, la productividad, todo. No sé, mal porque ya del ejercicio, de la alimentación ya todo el mundo sabe, pero de esto es algo que creo que es muy importante. Entonces, bueno, yo animo a todo el mundo que sea un poco más consciente de eso y luego, bueno, algo que más ya sabemos es la luz por la noche, no ver luces azules, no estar con la pantalla, todo esto, que bueno, ya sabemos. Ya no te puedes dormir con la Mac, ¿eh, Dani? Viendo Netflix Prime Video. Sí, sí, bueno, ahora dicen que hay que tener el smartphone fuera de tu habitación, no lo puedes tener ni siquiera en la mesita de noche, tío. Sí, eso es, o bueno, si lo tienes con el modo nocturno, lo más chungo es la luz azul y ahora ya por eso iOS tiene lo del modo nocturno y todo esto que lo sacaron del Flax, de la aplicación esta, entonces creo que es algo muy importante, entonces bueno, son un par de, no sé, una aplicación que he disfrutado bastante, la verdad, aunque no esté muy bien hecha, que sea un poco confusa, pero es muy útil. Genial, Fran, muchas gracias por compartirnos todos tus aprendizajes, rutinas, yo me he planteado muchas veces trabajar en remoto, creo que hoy para todos los que se lo estén planteando y tomar esta decisión ha servido mucho y bueno, Clau, hasta la próxima semana, un placer como siempre, nos vemos. Fran, un gustazo, un saludo de aquí desde Ciudad de México, ya saben, bienvenidos para acá cuando tengan viaje. Muchas gracias, encantado de charlar con vosotros, encantado de conocerte, Claudio. Gracias, Fran. Gracias, Daniel. Buenas noches allá por Madrid. Gracias. Gracias.